Vamos, que se viene, cedidos por el mundo y... No me creo que Odriozola, que Odriozola sea titular No me creo que Odriozola, que Odriozola sea titular ¡Vamos! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Cedidos por el Mundo de esta semana con la intro más random que he podido hacer, yo creo, en toda la historia del canal con homenaje al grupo Carolina Durante Efectivamente, Odriozola fue titular y luego vamos a hablar de eso Además, vamos a hablar mucho de la exhibición de Takekubo y lo vamos a escuchar, pero antes quería empezar un poco hablando de centrocampistas ya que, por ejemplo, Reinier, que sé que no está cedido, que está en el Castilla pero bueno, como creo que podía meterlo en este vídeo os cuento que dio su primera asistencia con la camiseta del Real Madrid en el partido que ganó el Castilla, el equipo de Raúl y en el que también fue expulsado Rodrigo Góez no quería meterlo de Rodrigo por no emponzoñar más esa situación así que eso lo voy a hacer en otro vídeo aprovechando la designación de Mateu Laoz pero bueno, me gustó el partido de Reinier creo que estuvo bien y bueno, que vaya cogiendo un poco de minutaje en el fútbol español mientras termina de asentarse en Madrid, nueva ciudad, nuevos compañeros, nuevo club me parece bien que esté en el Castilla y ahora quería hablaros un poco de Odegaard y de Ceballos empiezo por Dani Ceballos, que por segundo partido consecutivo fue titular después de haber sido alabado la semana anterior en la victoria 4-0 del Arsenal contra el Newcastle ganaron los Gunners al Everton, pero no tuvo un partido muy destacado Ceballos creo que estuvo correcto, creo que administró bien el balón más allá de un par de pérdidas que sí que podía haber evitado pero el otro día sí que no tuvo capacidad para significarse en ataque no pudo eliminar líneas de presión gracias al regate tampoco dejó ningún pase clave así que bueno, creo que fue un partido correcto no un partido malo ni mucho menos pero un partido correcto de Ceballos y un partido bueno de Martín Odegaard quien lo más positivo para mí es que en un partido que tenía absolutamente encarrilado prácticamente desde pronto la Real Sociedad pues completó los 90 minutos eso me quiere decir que esos problemas físicos que viene arrastrando en este principio del año 2020 que si bien es cierto que prácticamente no le han impedido jugar todos los partidos pero está un poco renqueante se ha ausentado de algunos entrenamientos pero repito, al jugar los 90 minutos entiendo que ya empiezan a quedar totalmente atrás esos problemas ganó 3-0 la Real Sociedad y Martín dejó un partido bueno un partido bueno con 4 disparos a puerta lo intentó pero no tuvo mucha suerte en ese departamento con 2 ocasiones creadas y con 2 regates en 2 intentos jugó en una posición un poquito diferente porque metió como una línea de 3 centrocampistas algo así en otros partidos juega más con un 4-1-4-1 algo así, un 4-2-3-1 incluso pero lo vi un poco diferente el esquema y bueno, lo bueno de Odegaard es que se puede adaptar a diferentes esquemas y a diferentes posiciones porque puede jugar prácticamente como media punta puede jugar como un tercer centrocampista lo hemos visto en el Jerembin aunque eso sí que es cierto que no lo hemos visto en la Real partiendo directamente como interior derecha como extremo derecha así que, pues bueno, es un jugador realmente versátil también inteligente y productivo en ese departamento y ahora vamos a hablar de laterales y efectivamente Álvaro Driozola fue titular por primera vez desde que está en el Bayern de Múnich y recordemos pues que se fue durante el mercado de pases de invierno y supongo que aprovechando que llega a la Champions League pues se quiso dar introducción a Odriozola porque entiendo que no jugará en Londres contra el Chelsea creo que hizo un buen partido también como a Graf, de quien voy a hablar ahora jugaron en una especie de juego como carrilero básicamente porque puso tres centrales y estuvo bien se le vio llegando bastante hizo dos regates también dio dos pases clave bueno, fue un partido en el que pudo brillar en esa faceta ofensiva y creo que, pues bueno, que estuvo realmente bien y es importante pues que vuelva a sentirse jugador de fútbol no completó el partido pero creo que es un buen primer paso para un jugador que allí también pues va a ser de plantilla no sabíamos desde el principio que no iba a ser titular en la banda derecha pero pues ahí seguramente se lo han quedado el Bayern de Múnich han sido inteligentes y está teniendo básicamente, esencialmente el mismo rol prácticamente que tenía en el Madrid y el que sigue como un absoluto tiro jugó en la misma posición porque jugó también de carrilero derecho es el bueno de Graf antes de hablar de su partido en Bundesliga ya os lo comenté en el resumen que hice del PSG Borussia Dortmund pero me encantó contra el PSG creo que quizás le faltó un pelín de estar un poco más fino en los metros finales pero es que es espectacular cómo va para arriba cómo llega con la zancada que tiene el regate que tiene la inteligencia para aparecer bueno, me parece un jugador de un nivel técnico y de un nivel físico realmente premium lo lleva demostrando dos temporadas en Alemania y pues bueno otra asistencia que dio en la Bundesliga su décima nada más y nada menos sí que es cierto que ha marcado unos golitos en la Champions pero las asistencias las 10 quedan registradas en la Champions League y ya en la Bundesliga perdón y ya es el octavo futbolista de todas las grandes ligas europeas con más asistencias es que está tremendo lleva las mismas por ejemplo que el Papu Ome zoque Trent Alexander-Arnold un futbolista de un crecimiento absoluto que pues bueno ahora ha vuelto a encadenar tres partidos consecutivos dando asistencias una, dos, una o sea cuatro asistencias en los últimos tres partidos para un jugador que yo creo que fijaros lo que os digo estaría para ser titular del Real Madrid y acabo con otro que también jugó un poco como carrilero en este caso en la izquierda que fue Reguilón fue titular y yo creo que necesitaba un partido así o una semana así si me apuráis tanto el Sevilla como el futbolista empató el Sevilla en Europa League y en el partido de Liga que ganaron por 0-3 al Getafe quizás el Getafe pues bueno ha pagado un poco esa inexperiencia en Europa League esos esfuerzos tan continuados a un nivel top pero la verdad es que bueno por primera vez quizás en toda la temporada hubo un equipo que desdibujó por completo a los de Bordalás que oye una cosa que puede pasar Bordalás tampoco es Dios es muy bueno pero no es Dios y Reguilón pues dio su cuarta asistencia de la temporada os decía que lo necesitaba mucho porque había estado perdiendo la titularidad había estado yéndose al banquillo por malas actuaciones cuando había sido titular y bueno espero que esto pues le ayude a tener más tranquilidad y a intentar recuperar el buen nivel que dio en el principio de la temporada también le ayudará como decía en el vídeo anterior de este programa que pues si el Sevilla vuelve a subir todos los futbolistas volverán a lucir más fue así desde el punto de vista que con tres goles no pudimos ganar el partido la verdad que es una lástima pero que viendo el partido que como lo sufrimos y como lo sufrimos aguantar yo creo que el empate es más justa desde el punto de vista nuestro y entonces yo creo que tenemos que ir a casa orgullosos nuestros goles todos yo creo que fueron goles bonitos y difíciles y con calidad y yo creo que los tres goles fueron buenos y ahí teníais al bueno de Taque Cubo que cuajó un partido absolutamente espectacular en el empate a tres del Betis contra el Mallorca dio una asistencia y marcó un gol pero más allá de los números que evidentemente son especiales yo creo que fue el partido en el que hemos visto a un Cubo más protagonista tocó 44 veces el balón pero además por todas las zonas del campo sí que es cierto que empezó un poco como por la banda derecha en una especie de 4-2-3-1 pero repito es que le vimos caer hacia adentro le vimos aparecer incluso por la banda izquierda que es de donde llega su asistencia le vimos interiorear muchísimo partir de la banda pero meterse hacia el centro participar en jugadas que el Mallorca estaba en estático y le daba pausa como también participar en salidas de balón desde atrás para hacer la transición defensa-ataque en el área también decidir realmente bien unas veces llegando a línea de fondo que es una especialidad suya como fue la asistencia y otras saliendo hacia adentro para intentar buscar el disparo la verdad es que repito fue un partido de una riqueza técnica pero también de una riqueza táctica y de inteligencia futbolística de un nivel muy alto de ataque cubo que bueno cuando lo fichó el Real Madrid o antes incluso tenía ya esa etiqueta del Messi japonés ya sabéis que yo siempre pienso que bueno que esto de las etiquetas es un poco una cosa periodística que tampoco hay que tomarlo muy al pie de la letra pero si a mí me recuerda a este chico a alguien digo a nivel estético a nivel visual a nivel de lo que me entra por la vista a nivel de gestos a nivel de algunas cosas que hace por el campo podría ser en mi opinión a Iniesta o sea no digo que vaya a ser lo que ha sido Iniesta ni mucho menos Dios dirá en qué se convierte Take Kuo pero sí que me recuerda mucho el manejo de balón la capacidad que tiene para jugar por fuera y para jugar por dentro que pueda ser un futbolista que empiece incluso de falso extremo o que juegue directamente por los carriles interiores o como media punta repito en ese sentido en ese sentido que pese al cuerpo que es pequeño lo utiliza realmente bien y no es fácil quitarle la pelota mezcla de su buena técnica individual y mezcla también de la utilización del cuerpo que tiene pese a no ser un animal o sea repito son cosas que a nivel visual a nivel futbolístico a nivel percepciones a nivel sensorial me recuerda a Iniesta ni se va a convertir en el nuevo Iniesta ni va a hacer la carrera que ha hecho Iniesta bueno no lo sé eso esencialmente no lo sé pero ni yo ni nadie lo normal pues lo normal es que probablemente no llega al nivel de futbolista que fue Iniesta pero repito a nivel a todos esos niveles me evoca un poco no quiero decir ni recuerda me evoca a Andrés Iniesta bueno chicos hasta aquí el vídeo acoedidos por el mundo de esta semana espero que os haya molado y que me dejéis algún comentario sobre estos futbolistas sobre Reynier si viste su debut que te pareció sobre si coincides conmigo Kak Raff estaría ya para ser titular del Real Madrid si viste el partido de cubo también quiero tu opinión déjalo en los comentarios suscríbete al canal si es que no lo estás dame un like y nos vemos en el siguiente adiós adiós